Estamos directamente desde el Club Naco con Iván Mieses, una gloria del balonceto dominicano. Iván, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Para mí es un alto placer estar presente ante este maravilloso público que sigue este medio de comunicación. Iván, su carrera como baloncetista, ¿cuál fue su número más alto a nivel de selección del país, que mucha gente no lo conoce? Bueno, hace precisamente 40 años hay un récord que establecí cuando en ese entonces, en el año 1977, tenía 17 años de edad, que fue cuando concluí el torneo de balonceto superior en el año 1977 con apenas 17 años de edad y encesté en 15 partidos, un total de 513 puntos y un promedio de 34.3 puntos por juego, que es el récord nacional establecido hace 40 años. A nivel de federación internacional, ¿cuál fue su participación más gloriosa que usted recuerda con el país? Bueno, definitivamente, como miembro de la selección nacional, mi mejor torneo internacional lo fue precisamente en el año 1978 en Manila, Filipinas, en donde independientemente de que no pasamos a ocupar la segunda posición en el aspecto en cuanto a avanzar, pero sí recuerdo que tuvo una excelente participación ofensiva, quedando incluso entre los primeros cuatro anotadores del mundo en ese entonces, lo que conlleva a un jugador de apenas 18 años de edad, un jugador de la categoría juvenil, que se enfrentó en ese primer mundial que participamos en Manila, Filipinas. Imagínate, para mí era un contraste yo jugar contra hombres y yo siendo un jugador de la categoría juvenil, pero definitivamente ese fue un torneo que me dé mucha grata recordación, un torneo internacional. Claro está, yo había estado en otros torneos internacionales, pero ya en la categoría juvenil, en Brasil, que también tuvo una muy buena participación. Y claro está, destacar la medalla de oro de Panamá 77, Centro Básquet. Y también tengo que señalar también la medalla de bronce, que también conseguimos en el año 1978. De modo que, fíjate que en el 78 yo participé tanto en Medellín, Colombia, que fui medallista, y el primer mundial que aunque no ganamos medalla, pero sí tuve a nivel individual una súper destacada actuación, ofensivamente hablando, quedando entre los cuatro jugadores mejores del mundo, mejor anotador de ese torneo. ¿Cuál era su posición y cuál era su arma principal en el juego, defensa, anotación, etcétera? Bueno, realmente siempre mi posición como jugador fue el jugador de la posición número dos, lo que se le llama jugador defensa tirador. Claro está, mi ofensiva era lo primero, porque yo fui precisamente preparado para hacer ofensiva, para encestar los puntos con cualquiera de los equipos que jugase, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel internacional y con la selección nacional, claro está. Pero realmente era un jugador ofensivo, y claro está, o sea, se me conoció, a Iván Miesa se le conoció en la década de los 70, 80, como ese gran jugador ofensivo, incluyendo que llegué a ganar cuatro títulos, anotación en forma consecutiva, 77, 78, 79 y 80, y también un quinto título que gané en el año 1983. De modo que también ese es otro récord, como único jugador dominicano que ha conquistado, ha ganado cuatro coronas a nivel de puntos, ofensivamente hablando, algo que no ha sido superado hasta el día de hoy. Lo mismo te podría decir, lo que te señalé al principio, los 513 puntos en 15 partidos, promedio 34.3, que establecí hace 40 años, y nadie ha podido hoy en día superarlo. Un jugador con esa capacidad anotadora, muchos se preguntarán en esta época, ¿por qué no fue al colegiar? ¿Por qué no fue al NBA? ¿Qué pasó ahí, Iván? No, en el año 1975, cuando tenía 15 años de edad, yo fui becado por St. John's University. Entonces, en ese momento yo decidí realmente quedarme aquí con mi familia. Quizás si tú me dices, Iván, y si te pasa de nuevo lo mismo, supongamos que podamos reencarnar y tú vuelves con 15 años y se te presenta la oportunidad, y yo te digo sí. Entonces yo me voy a jugar a Estados Unidos, y me iría a jugar en este caso al baloncesto de la NBA, que realmente todos seguimos y que somos apasionados del mismo. ¿Usted recuerda algún duelo con alguna estrella internacional de la región o Estados Unidos, Europa? Bueno, jugadores internacionales, Giorgi Torres, de Puerto Rico, por ejemplo, Daniel Scott, de Cuba, o sea, son jugadores ofensivos que jugaban también en la misma posición mía, José Sosa, recuerdo yo, ese jugador también puertorriqueño, o Oscar Smich, en este caso, aunque Oscar jugaba en la posición 4, pero realmente, wow, jugadores maravillosos en ese entonces, déjame decirte. Tengo muy gratos recuerdos en los casi 12 años que participé, del 77 al 87, sin contar los de la categoría juvenil, porque realmente, como bien te señalo, yo fui selección desde la categoría de mini baloncesto, es decir, desde el año 70 hasta el año 1987. Yo fui selección en todas las categorías, representando dignamente a mi país. Al hablar con usted, uno se da cuenta que usted es un hombre que tiene educación. Ahora, quisiéramos saber, ¿quién es Iván Mies? ¿De dónde viene usted? A nivel de colegio, carrera universitaria, etc. Bueno, mi familia es una familia humilde. Nosotros nacimos en el sector San Carlos. Yo estudié, durante primaria y secundaria, becado en el Colegio Evangélico Central. Estudié también becado en la Universidad APEC. Realmente tengo ya 30 años en mi área de publicidad, mercadeo, relaciones públicas, organización de eventos, lanzamiento de productos y protocolo empresarial. Y, humildemente, pues, tengo también mi diplomado a nivel de relaciones públicas, eventos y protocolo empresarial. Y, ya tú sabes, también 30 años en los medios de comunicación. Actualmente estamos realizando la producción deportiva Basketball por CDN Radio 92.5 FM. Y, realmente, he sido una persona que, desde que me retiré, precisamente, hace 30 años, en el año 1987, me he dedicado a los medios. Y, hoy, también, tengo una nueva faceta, que es producción musical. Porque, una de mis pasiones es la buena música. Y, esa buena música, la representa la música de los músicos, el jazz, en donde soy productor musical. Iván, la pregunta que no puede faltar, el baloncesto de antes, en su época, y el de ahora, ¿cuál la diferencia y con cuál usted se inclinaría más y por qué? No, definitivamente, me inclino a mi época de los 70, 80, 90, en donde el atleta, además de que se preparaba físicamente, intelectualmente, era mejor, era más académico, y, por ende, conocía mejor los fundamentos del baloncesto. Hoy en día, estos atletas no quieren estudiar, tienen un gran talento, pero, realmente, pues, no dominan los fundamentos. Y, lo que, realmente, pues, yo estoy visualizando, es que estos atletas, al no tener el control, ni conocer los fundamentos a fondo, pues, tienden a jugar el juego abierto, el juego libre. Lo que hace, realmente, un baloncesto totalmente... ¿Efectáculo? Sí, básicamente, viene también a afectar lo que es la NBA, en donde hay mucho showtime, como se le llama, pero son dos épocas diferentes, muy buenas épocas, claro está, pero yo me quedo con la década de los 70, 80 y 90, que prevalecimos un buen número de atletas, que estudiamos, nos preparamos, somos profesionales, y que conocemos a cabalidad lo que son los fundamentos esenciales de la disciplina del aro y balón. Iván, por último, quisiera escuchar un mensaje a esa juventud que te sigue, y también a esos jóvenes cronistas que, como tú, fueron una vez atleta, pero hoy en día estás en la crónica con mucha altura. Bueno, yo siempre, desde que tengo uso de razón y desde que tengo la oportunidad de expresar y hacer llegar un mensaje a todos los dominicanos, sin excepciones. Miren, en la vida, usted tiene que aprovechar su vida, que es la que Dios nos permite vivir. Vamos a tratar de vivir esta vida en paz, con armonía, con respeto, con valores y con principios. Alejarse de los vicios, drogas, corrupción, respetar a los mayores, eso es una consigna que siempre mis padres en paz descanse me enseñaron, y realmente vivir en paz y en tranquilidad, y brindar mucho amor. Y sobre todo, pues, apegarse a los principios de Dios. Realmente, eso es una de las cosas que yo siempre he llevado, y por eso que tengo hoy en día tanta paz y tanta tranquilidad. Y es lo que yo le deseo a todo el mundo, señores, muchas cosas positivas, mucha salud ante todo. Pero reitero, alejarse de los vicios, drogas y corrupción, y esos valores y esos principios que tienen que estar al día. Porque la vida no es como tú inicies, es como tú termines. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Iván Mieses, Gloria del Balonceto Dominicano para Pío Deportes.